Música Que vengan todas las mujeres a caberar Que vengan todas las mujeres a caberar Que vengan todas las mujeres a caberar Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá, baby Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá Yo, yo, yo Empiezo y le meto con flow Vengo con furia robándome el show So, sigo metiéndole wow Si estás caliente nos fuimos let go Dale mami chula, empiezo a mediar todo el culo Los hombres al verte medial disimulan Tu forma de bailar me estimulan Fuerte aunque dura y mi sangre circula Haciendo que se note voltura Pensando yo en mi travesura Mamita chula por culpa tuya Se me está subiendo la temperatura Música Que vengan todas las mujeres a caberar 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 Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá, baby Vamos allá, baby Vamos allá, baby Baby, vamos allá, no me digas que tú eres divina, baby, vamos allá, dame de lo que esto es todo es chula, baby, vamos allá, no me digas que tú eres divina, porque baby, vamos allá, dame de lo que esto es todo es chula, porque vea, la pendeja se jodió, porque entrando a la discura ya él se dobló, wow, que clase flow, curiando a esa chica se roba todo el show, la pendeja se jodió, porque entrando a la discura ya él se dobló, wow, que clase flow, curiando a esa chica se roba todo el show. Vaya, que venga todas las mujeres a cambiar, loa, que venga todas las mujeres alear, loa, que venga todas las mujeres a cambiar, loa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bu tarafta Ferhat, burada ¡Gracias! ¡Gracias!